Esto es injusto a todas nuestras ciudades tener que pasar esto sin ninguna ayuda del gobierno nacional y del gobierno estadounidense. Noticia Flash de último minuto. Patriotas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que la crisis de inmigrantes bajo la administración de Biden ha destruido la ciudad. El alcalde Eric Adams hizo una declaración sobre la crisis de inmigración que enfrenta el país bajo la administración de Biden y dijo que ha acabado la ciudad de Nueva York. Continúa expresando su desaprobación de los políticos de su propia ciudad, alegando que están haciendo muy poco para resolver el problema. Esta es una declaración preocupante, ya que indica que el gobierno local de la ciudad de Nueva York no está haciendo lo necesario para abordar el tema de la inmigración. Es esencial que todos los niveles de gobierno trabajen juntos para garantizar que se aborde la crisis de inmigración y que se asignen los recursos adecuados para garantizar que se atienda a los afectados. Los comentarios hechos por el alcalde Adams son preocupantes y reflejan un problema más amplio de que el gobierno nacional no brinde el apoyo adecuado a la ciudad de Nueva York en forma de ayuda para migrantes y solicitantes de asilo. El memorando interno de la oficina de administración de la ciudad de Nueva York revela los altos costos asociados con la vivienda y la prestación de servicios a los migrantes y solicitantes de asilo. Según el memorando, se estima que la ciudad gastará alrededor de 4.200 millones de dólares en costos relacionados con migrantes y solicitantes de asilo hasta el final del año fiscal 2024. Además, el plan de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hocko, solo proporciona el reembolso de hasta un mil millones de dólares en ayuda, dejando a la ciudad con la mayoría de los costos. Y dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024. Y que viva Trump presidente 2024. Y que viva Trump presidente 2024.